Música Un año más nos encontramos en el mes de mayo, una fecha muy especial para todos los museos porque se celebra el Día Mundial de los Museos, un día internacional que permite visualizar el trabajo que cada uno de estos espacios desarrolla a lo largo del año. Es la excusa perfecta para poner en valor, para reflexionar y para difundir la labor que hacen cada uno de ellos durante todo el año. Para el municipio de La Rotava este día es un día muy especial porque la verdad que creo que pocos municipios de Canarias poseen cuatro museos como tenemos nosotros, además una concejalía y un trabajo conjunto durante todo el año. Son cuatro museos que se encargan de conservar, de divulgar y de promover el patrimonio cultural, material y material, no solo de La Rotava sino también de Canarias y de ámbito nacional e internacional, con piezas únicas que no podemos encontrar en otro lugar sino en estos espacios. Además ubicados algunos en el conjunto histórico y otros en los alrededores en lugares de especial simbolismo y de belleza que hacen que sea un atractivo turístico y para los vecinos y vecinas del municipio, una excusa obligada para poder ir, visitarlos y conocerlos. Este año ha sido un año muy complicado para nuestras instituciones, un año en el que digamos que el balance no ha sido negativo, no ha sido nada sencillo, pero los museos siguen vivos. Desde el punto de vista del Tesoro a la Concepción, nuestra presencia desde el periodo del confinamiento ha estado muy activa, sobre todo en redes sociales, con diversas actividades como quedarte en casa, que tuvo una repercusión también de carácter nacional, digamos que a lo largo de esas dos semanas de confinamiento que tuvimos, pues se llevaron a cabo diversas, digamos, muestras, en este caso nuestro, de arte sacro a lo largo del panorama nacional y que ya con la reapertura en el mes de agosto tuvimos la actividad que englobamos como Tesoros Contigo. A través de esa actividad, pues ya tuvimos ese contacto con nuestros usuarios, a través de diversas actividades, como la ruta tras los pasos de Rafael, en los cuales pues se dio cabida, o un poco el Hospital de la Santísima Trinidad, también actividades dentro de las instalaciones del museo, como fue un café contigo o la mujer en el tesoro, y poniendo el broche de oro final con la actividad Tesoros a la Luz de las Velas, en el cual pues se hizo un concierto dentro de la Parroquia de la Concepción, iluminada única y exclusivamente con las velas, pues de todo el tiempo. La aportación de nuestro museo a esta exposición la hemos centrado en la figura de don Tomás Machado y sobre todo en el boceto del centenario, del año 1947. Ese boceto muestra un cambio, un punto de inflexión en lo que fue la elaboración de los tapices en la plaza. Para nosotros tiene un simbolismo especial y por eso también hemos elegido pues esa pieza. Nosotros este año hemos sufrido en las instalaciones un cambio radical, por así lo podemos decir, y este cambio lo hemos simbolizado en este boceto. Nosotros las actividades las cuales tenemos preparadas para todo lo largo de este año, sobre todo centralizadas en este mes de mayo, están para este fin de semana. Tenemos el sábado, tenemos el espacio preparado, porque tenemos una actividad denominada alfombras en los patios. Tenemos dos espacios, los cuales están a disposición de todo el villero para que acuda a visitarlo. También ese fin de semana, porque será un cúmulo de actividades bien organizadas, aunque parezcan muchas, también tendremos unas rutas temáticas, este día 22 aprovecharemos y realizaremos una ruta a lo largo de la Orotava, tomando como eje principal las alfombras y también lo que es la temática sobre la cual hemos trabajado durante este tiempo de reflexión, que son los años 30. Yo creo que voy a expresar un sentimiento, creo que cuando elegimos en las reuniones fue el motivo de la fiesta, yo hoy estoy de fiesta, hoy estoy de fiesta porque transmite una ilusión, transmite un estado anímico de alegría y creo que la situación de la pandemia que hemos padecido todos no la vamos a describir, porque yo creo que en mayor o en menor grado la hemos padecido todos muy profundamente. Yo creo que hay que mirar hacia adelante y hoy lo que tenemos aquí es la fiesta de continuar, de estar aquí presentes, vivos, de haber pasado un periodo complicado. El museo ha estado permanentemente abierto, excepto el estado en el que todos estuvimos cerrados, hemos mantenido toda nuestra oferta de servicio, tanto en plan formativo, educativo, rutas, en las noches del MAI, con nuestro pesar, porque en las noches del MAI solo pudieron asistir 40 personas, pero estamos vivos, estamos aquí, creo que con ilusión y esto es lo que representa la exposición de hoy. Yo estoy también como Ricardo, sinceramente, estamos súper contentos y agradecidos. Hace ya, se lo estaba preguntando antes al alcalde, hace yo creo que porque fue él el que puso en marcha esta iniciativa de que los museos de la Rotava pudiéramos trabajar conjuntamente en el municipio. Hace más de 10 años, yo no sé exactamente cuántos, pero más de 10 años seguro, que venimos trabajando conjuntamente en los cuatro museos de este municipio para hacer todos los años, con motivo del Día Internacional de los Museos, que se celebra el próximo martes, como dijo Delia, cosas diferentes, cosas que la gente, tanto de nuestro municipio como de fuera, pues conocieran que estamos vivos, de que estamos haciendo cosas y de que nuestras instituciones son un referente para la cultura. Y eso que yo sinceramente lo veo en otros lugares, no lo veo, en otros municipios, en otros lugares o en otros espacios no lo veo, es trabajar conjuntamente museos de un mismo municipio y que tengamos una concejalía de museos, que tampoco lo veo en otros ayuntamientos, pues es de agradecer. Empiezo agradeciéndole a los representantes de estos cuatro museos que ya desde hace años, no sé si 10, yo creo que más incluso, nos pusimos a trabajar conjuntamente todos, creo que le hemos dado una proyección museística a nuestro municipio espectacular. Cada uno sumando lo que tiene, pero todo el mundo trabajando de una forma conjunta y proyectando desde el punto de vista cultural y, por qué no, turístico también, un pueblo como el nuestro, que no es fácil encontrar en Canarias, pues bueno, un municipio que tenga tantos museos, variopintos de tantas cosas y que coincidan en un espacio físico. Anuncio además que a muy poco plazo tendremos un nuevo museo abierto también, dedicado a los viajeros, por lo tanto, pues tendremos una referencia museística más muy próxima del lugar en el cual estamos.